¿Cómo es la victoria en la nueva condominia? ¿Cómo te has visto y cómo ha visto el equipo? Pues la verdad que son tres puntos muy importantes Ya sabemos lo difícil que es jugar aquí La afición ha apretado muchísimo El equipo rival es un grandísimo equipo Ya lo he demostrado hoy La segunda parte nos ha apretado bastante Y nos ha dejado contra las cuerdas, por así decirlo La verdad que he visto un grandísimo partido del equipo Sobre todo la primera parte Hemos hecho unos primeros 45 minutos que no habíamos hecho yo creo que en toda la temporada Pero bueno, la verdad que muy contento Tener gol de la temporada, también gol psicológico, ¿no? Igual que la semana pasada es importante también Sí, bueno, al final nos ponemos ahí 0-2 Ellos nos hacen un gol nada más empezar la segunda parte Al final, bueno, sabíamos que iban a salir mucho más enchufados que la primera parte Por el resultado, porque jugaban en casa Y porque la afición, pues, se los pedían ¿Se ha sufrido un poquito más de la cuenta al final del partido? Sí, pero sabíamos que eso iba a suceder Al final, no esperábamos un partido cómodo ni mucho menos Por mucha calidad que tengamos, al final Los equipos de segunda parte siguen muchísimo Apretan bastante y hoy se ha visto reflejado Y ahora, no esperábamos un partido que se ha visto Por mucho tiempo, ya no esperábamos un partido que se ha visto